Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Pues excelente. Fíjense que necesito un favor, Rodrigo, Carmen y Rocío. Buenas noches ante todo, pero necesito que me hagan un favor. Hay uno de sus compañeros que está pidiendo el link de las clases. Yo lastimosamente acabo de venir de mi trabajo. Y no se lo puedo, no se lo pude enviar, pero si alguien de ustedes puede compartirle este link, se los voy a agradecer. Solo cópienlo y envíenlo. Bueno. Ok, en este momento lo comparto. Perfecto. Solo el link, las azules. Espérame, eso no. El otro, quiero ver si lo puedo borrar. No, no se puede. Muy bien, chicos. ¿Qué tal? Muchas gracias ante todo. Y dígame, ¿cómo han estado? ¿Qué tal estuvo su día? Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Por aquí, que me está fallando un poquito la cámara, pero estaba en eso. No se preocupe. Por cierto, señores, quiero comentarles que ha estado lloviendo muy, pero muy fuerte, al menos por la zona de Antigua, Catatlán. No sé si en otras partes del país está de igual, pero me imagino que sí. Si se va el Inter, no se aflijan, no tengan pena, no tengan ansias, que las clases se suben al diario, a la, bueno, a YouTube, al canal de YouTube, ahí las pueden encontrar. Eso es uno. Segundo, si solo me escriben por WhatsApp, mire, teacher, se me fue el alumno, se me fue el Inter, para que quede constatado por qué no van a estar ustedes en la clase. Vamos a esperar los minutitos. ¿Qué tal, Ivette? ¿Cómo se encuentran? Y muchas gracias, Carmen. Creo que se puede participar. Hi, teacher. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, ya lista. ¿Cómo estuvo su día? Bastante bien, bastante bien, gracias a Dios. ¿Y el suyo? Pues, ocupado, y pues, medio quedé atrapado en el trabajo por la tormenta, le estaba comentando a sus compañeros, pero, después de eso, todo excelente. Qué bueno, qué bueno. Teacher, yo tengo una pregunta. Dígame. Este, en la plataforma hay un ejercicio en la parte 1.10 sobre el verbo to be, pero fíjese que ahí hay un espacio, el número 6, que no tengo ni idea qué es lo que hay que responder, porque los anteriores son preguntas, ¿verdad? Pero este, en el número 6, si no, no sé. Y me mandaron un mensaje ahora por la mañana, que las secciones tenían que estar desarrolladas al 100%, y por esta preguntita no tengo. Le agradezco, le agradezco y la felicito que usted haya avanzado tanto en la plataforma. Hoy tenía planeado que, pues, al menos llegáramos al 1.8, no avanzar tanto, porque el grupo es grande, y ustedes son bastante inteligentes y les gusta participar a todos ustedes, y eso es excelente. Bueno, ya, dejando eso de lado, yo sé que vamos a poder resolver eso cuanto antes, y pues, cualquier duda o consulta, háganlo saber. ¿Qué tal, señor Nahum? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, Luis, una consulta. Dígame, Rocío. No sé, en algo de todo lo que he leído, vi que había que también, este, como chequear la asistencia. Muy bien. Y el día de ayer, o no sé si es automático al conectarte. Muy bien. Fíjense que el curso no es una obligación el hecho de que usted esté aquí. Sí se toma una asistencia, por eso quedan grabadas las clases. Sí, es más, en este instante hay una monitora entre nosotros, la cual ingresa y mira quiénes han asistido. No se les está obligando a ustedes, porque sé que muchos de ustedes tienen que trabajar, y en clases pasadas he tenido personas que me dicen, mira, yo trabajo una noche, y trabajo un día sí y un día no. Así es que, se hacen excepciones. No puedo decir que por ello se va a hacer así. Pero sí. Mi consulta es, porque realmente he recibido varios correos, no sé si serán discursos, porque he estado en otros cursos, pero sí me cayeron varios correos, y había uno que decía ese, y no lo encuentro. Pero, igual, tenía que ser la consulta. Y algo más, este, hay ocasiones en las que quiero entrar al, a la plataforma, donde está el curso, y me dice que no, de lo que estaba hablando, y ver. Este, a veces sí me funciona, a veces me dice que me da error. Perfecto. Sí, señorita Flor, ¿podría ayudarnos con esos inconvenientes de que estés en cuenta entre nosotros? Sí, perdón, teacher, dígame. Fíjese que hay dos, primero, ante todo, perdón, Cláudia, ella es Flor Sánchez, ella es una de las monitoras, ella se ingresa a las clases para ver que está bien, y es que, y el reporte irá directamente con ella, para que arreglemos eso cuanto antes. Me estaba comentando la señorita Rocío del Carmen, y la señorita Ivette Aguirre, que están teniendo inconvenientes para poder ingresar a la plataforma, y la señorita Rocío me comentó que había recibido una infinidad de correos referentes a la asistencia, yo le digo a ella que, que la asistencia, pues, se toma porque subimos las clases, y ustedes las ven, ustedes ingresan para ver quiénes han entrado a clases también. Correcto, igual, cada vez que cada uno de los participantes ingresa, y se registra, en Zoom queda un registro, al menos que ellos cambien de correo, entonces sí no se va a contar la asistencia, va a ser como que la persona no asistió a las clases. Sin embargo, en este programa, en el cual todos están, no es obligatorio que se conecten a clases, pero sí es necesario, ya que con las clases grabadas, no es lo mismo que estar presente en las clases, y si tienen alguna duda, igual se la pueden hacer saber a usted, teacher. Con respecto a la plataforma, a cada uno se le da seguimiento en horas del día, para que en las noches, solo, si tienen alguna duda con respecto a los ejercicios, o hay algo que no entienden de la plataforma, se lo hagan saber a usted. Así que en este momento, con la plataforma, sí, no les puedo ayudar en horas del día, sí me pueden contactar, y con gusto les voy a estar apoyando. Perfecto, ¿le parece bien que yo le brinde su número de teléfono a la señorita Rocío del Carmen, y la señorita Ivette, para que ellos se contacten conmigo? Sí, de hecho, si ellas están en el grupo del WhatsApp, en todos los grupos, siempre estoy yo, entonces ahí me pueden buscar, o si gusta, a los teachers, usted también se los puede compartir, por eso no hay ningún problema. Perfecto, excelente. También creo que Rocío le va a enviar unos screenshots de los emails que recibió ella. Rocío, si gusta, puede explicarle de mejor forma también, bueno, mañana durante el día, a la señorita Flor. Sí, si gusta mejor mañana, Rocío, tú sigas con las clases, y mañana se puede contactar conmigo, con usted lo va a estar apoyando. Perfecto. Perfecto, y podría hacerlo a través del señor Cristian, porque estoy viendo que me envió un mensaje al WhatsApp. No le envío un mensaje. Ah, vaya, en ese caso, sí, si gusta, ya sea, se puede comunicar con Cristian, y a Cristian le puede decir. Sí, soy yo ya. Que Flor Sánchez le va a apoyar. Ok, gracias. Bueno. Muchas gracias, señorita Flor, pase feliz noche. Muy bien, chicos, nos hemos pasado, ya pasamos cuatro minutos más de lo que damos para que entren sus compañeros. Muchas gracias, y por favor, cuando sean inconvenientes, hagan lo que hizo Rocío. No tengan pena, vengan y díganle. Aborden, escriban a la persona que en el link, lastimosamente no lo pude enviar antes, porque recién vengo de mi trabajo, literalmente he entrado a la casa, y he salido a la compu y dije, a dar clases. Así es que, por eso, pero ya uno de sus compañeros lo envió. Ahora bien. All right. Dígame, chicos, ¿cómo se sienten este día? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten alegres? ¿Les fue bien este día sus trabajos? Cansado. Me imagino, señor Nahum. Señorita Rocío, ¿cómo les fue este día? Súper bien. Bien, bien. Excelente. Veamos quién más. Señorita Helen, ¿cómo les fue este día? Todo bien, igual. Perfecto. Sin novedades. Excelente. Vamos a ver a quién más, quién más. Cristian, ¿cómo les fue este día? Pues, normal, ¿verdad? Qué bueno saberlo. Lo normal también suele ser bueno a veces. ¿Verdad? Estar soft, without emotion, o extreme emotion, o hard emotions. Ok, well, for today, yo sé que los asusto. Yo sé que da miedo algunas veces escuchar hablar, pero créanme, tengo que hablarles en inglés. ¿Para qué? Para que su oído se vaya acostumbrando. Si no, va a llegar un momento en que ustedes van a decir, uy, yo he estudiado, y he estudiado, y he estudiado, y he escucho las canciones y no las entiendo. No, señor. Al final de esta clase, como mínimo, se van a poder cantar una canción y decir, escucharla y tener la seguridad y decir, ah, yo sé qué es lo que dice. Pero, para eso tenemos una larga trayectoria. Muy bien, ayer comenzamos el módulo hablando sobre el simple present. Perdón, el verb be. Lo siento, hablando sobre el verb be. Necesito un voluntario que me diga qué es, ¿Cuál es el significado del verbo be o el verbo be? Ser o estar. Perfecto, Rocío. Excelente. Ahora, va a ser ocupado, en este caso, no exactamente como el verbo en su forma original, que es be. Vamos a ocuparlo como un auxiliar verb. ¿Alguien ha escuchado qué significa un auxiliar verb? No. Perfecto. Hoy vamos a aprender algo nuevo. Esto es un poco avanzado, pero necesito que lo veamos. Y se lo voy a decir a ustedes, a explicar a ustedes de una forma bien básica. No lo voy a profundizar. ¿Por qué? Porque este es un tema avanzado que ustedes más adelante lo van a manejar a la perfección. Pero, la base de toda sentence positiva y negativa va a ser la siguiente. Va a ser Subject Plus Auxiliary Verb Plus Verb Complemento Esta es la estructura de la mayoría de oraciones. El verbo to be Alguien me puede decir ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be en presente? Vamos a ver. Señorita Rocío, Escoja al siguiente participante. Usted va a tener la oportunidad de coger al participante siguiente. Dígame, ¿Quién será? ¿Quién será? Carmen Muy bien, Carmen. Usted nos va a ayudar y usted va a elegir al siguiente participante después. Dígame, ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be? ¿Quién será? Sí. Presente, pasado y curva. Sí. Ah, esos son los esos son los tiempos. El pasado y presente lo tiene el verbo to be. Y ahí tiene el pasparse. Pero el verbo to be tiene tres formas. Afirmativo, negativo, interrogativo. Las formas son estas. Permítanme, vamos a es o no, permítanme, ahorita les voy a compartir la pantalla para que vean. Aquí está. Estas son las tres formas. Am, is, are. Esto es el verbo to be. ¿Alguien se recuerda cómo era que me estaban diciendo su nombre, señores? Señor Nahum, ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Nahum. Si se fijan, mire qué poco. Mi nombre es Nahum. ¿Ya vio? Desde ayer comenzamos nosotros a practicar el verbo to be. ¿Nos dimos cuenta? Muy probablemente no. Pero bueno, el verbo to be no solo significa ser y estar. También puede describir un poco las posesiones. Ejemplo, my name is, this is. Obviamente lo tenemos que conjugar con otras cosas. Perfecto. Esto es un auxiliary verb. En la posición donde lo vamos a ocupar. ¿Por qué? Vamos a poner otra vez la tabla. ¿Por qué? Miren esto. Vamos a poner. ¿Alguien me puede decir un color que no sea verde? Azul. Azul. Un anime. Por precisión unánime. Azul. Perfecto. ¿Cuál fue el subject de la respuesta del señor Nahum? Fue my name. ¿Cuál fue el auxilio libre en este caso? Is. Hay un verbo no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es necesario. Solo estamos describiendo. En este caso, como no hay verbo, nos vamos a saltar al complemento. Complemento. Ahora bien, ¿alguien me puede decir cuáles pueden ser los sujetos en inglés? Y para ayudarlo, le voy a poner la imagen. Es más, Carmen, escójame el siguiente participante. ¿Toni Romero? Muchas gracias, señor Romero. ¿Se encuentra? Gracias, señor Romero. Ok, bueno. ¿Puedes decirme, señor Romero, qué es el sujeto en este debate? ¿Puedes decirme cuáles son los sujetos, señor Romero, en esta imagen? No sé cuáles son. Este. Mire. Este es uno. I. I. She. It. You. We. They. Y otra vez you. Le voy a explicar por qué dos veces you. Porque you lo podemos ocupar para hablar sobre una persona. Para hablar solo como un ejemplo. Estoy en una conversación con Jenny. Y le digo, you are a great student. Me estoy refiriendo a ella. Ahora bien, supongamos que estoy hablando con mi jefa, Flor, la monitora, la que acabamos de conocer. Y comienza a decirme, ya mira, Luis, he visto las clases y he visto que todos sus alumnos han brillado como no tienes idea. Los hemos visto mejorar mucho. Han aprendido rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a venir y le voy a decir, hey, you guys are amazing. ¿Me estoy refiriendo a una persona, señores? Sí. Yes. No. Me estoy refiriendo a un conglomerado, a un grupo. Sí, plural. Exacto. Por eso podemos ocupar you, para hablar de una persona y en plural. Pero tienen que ser grupos pequeños. No pueden ser grandes. Ahora bien, para comprender mejor todito esto, vamos a poner una serie de videos. y vamos a comenzar a ver los dudas al final del video, por favor. Y siempre me encanta saber su opinión sobre ese material. Les gustó, les pareció aburrido, o les pareció muy educativo. Les pareció de que no le entendieron bien. Todo, todo, todo. Quiero que me lo digan al final del video. Ahora, vamos a ver, aquí estás. Vamos a compartir el sonido y... Hi, everyone. ¿Lo escucharon? Bueno, muy bien. Yes. Porque sé que les va a costar. Voy a dejar el video así de pequeño. Para que ustedes puedan ver los subtítulos aquí a un lado. Y puedan ir entendiendo de qué hablan. Y también voy a activar los subtítulos adentro del video. Para que los vean. Ah, no. Es lo mismo. Creí que estaban en inglés. Pero no, solo están en español. Después, solo aquí los van a ver a un ladito. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that would be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Perfecto. ¿Qué les ha parecido el video, señores? Es el mismo que está en la plataforma, ¿verdad? Es lo mismo. Lo que vamos a hacer aquí, por eso les pido que abran la plataforma con los en el clases. Porque así entre todos nos vamos a ayudar para ir progresando y yo les voy a dar explicación sobre los temas que se encuentran en la clase para tener una mejor comprensión. ¿Qué opinan? Ah, es más. Tony, usted fue el último en participar. Escoja la siguiente participante y esta persona va a decir qué opina del video. ¿Señor Romero? Sí, ahorita estoy elegiendo el segundo. Excelente. Excelente. ¿Y Bet Aguirre se encuentra entre nosotros? Sí. Sí. Perdón, aún sigo prendiéndome los nombres. Solo sé que Alba escribe por chat que hay otra persona que se llama Luis, otro que se llama Jenny. Es de Rocío, sí me acuerdo, porque se llamaba una vecina mía que hace años fue la que salía a jugar perritos, pero eso era parte. Muy bien, señorita Ivette, ¿puede decirme su opinión sobre el video? El video nos enseña cómo presentarnos, ¿verdad? Y de ambas partes, ¿verdad? Cómo presentarnos y cómo preguntar cómo se llama la otra persona. Exacto. Este video showed us how to express ourselves. Also, after introduce ourselves. Por ejemplo, imagine that I already met... Helen. I already met Helen. and we said my name is my name is nice to meet you this is part of the language it's not just a word models manner our money son modales así como los modales que tenemos aquí en el país con permiso buenas tardes o mucho gusto o un placer existen en el idioma no nos olvidemos de eso señor Gerber quiere agregar algo no muy bien muy bien señorita Ivette ahora bien no les voy a pedir ejemplo porque ayer lo vimos ayer lo hicimos y qué mejor ejemplo que me dieron ustedes está dándome tres respuestas usando verbo to be ahora bien después de eso vamos a ocupar los posesivos alguien puede decirme cuáles son los posesivos my your his here como fue el último here permítame ahorita lo vamos a ver y es que él ya me lo pronunció his y lo vamos a ir escribiendo para vamos a hacer la tablita vamos a hacer larga y vaya él dijo primero my después pues fue el que dijo yo yo his y este usted dijo creo saber que dijo este cómo se pronuncia este como her exacto her es como la película her va otro posesivo it it ajá our our y otro our our no es un posesivo their their muy bien antes de proseguir esta esta palabrita yo sé muy bien a la persona que dijo our porque lo dijo porque si yo vengo y agrego una h y es our pero para decir nuestro our es la mezcla de o y u hacen como una palabra entre o ya es un our como oído un our muy bien excelente ahora bien vamos a participar y vamos a hacerlo de la siguiente forma y chera y haría falta el yu rural el cual el yu rural o sea ah es el mismo yu es el posesivo es para los dos tanto para el ajá para grupo para que es de una persona o sea para una personita o para cuando son varios ajá este si lo puede decir un así un ejemplo eeeh uy no bueno ni modo creo que voy a tener que dejar el dibujito ahí ya pues si va volviendo a este mire este ejemplo rocina si yo le vengo y le voy a decir que ya tengo cuáles son sus notas como lo vamos a decir hey guys i got your scores o sea estoy diciendo ya tengo sus notas yours yours score así es tanto para el plural como para el que es una sola persona pero excelente pregunta rocina ahora bien porque a mí me encanta ver cómo son ustedes gente grupo vamos a hacer la misma actividad de ayer yo le voy a hacer una pregunta y la persona me va a decir la respuesta a esa pregunta y luego va a hacerle esa persona le va a hacer una pregunta similar a la siguiente ejemplo voy a comenzar y voy a comenzar con Eva Eva can you help me please me puede ayudar señorita Eva muy bien me imagino que está lloviendo cerca de su casa no escucha muy bien muy bien vamos a ver el chat en ese caso voy a ocupar a la señorita chicas me puede ayudar si me invito chicas hola sí va muy bien puede ver usted en la camisa de la señorita vamos a ver de la señorita Karen la que tiene ahí en la foto de perfil es como rosada bueno creo que no la logra ver me escucha muy bien lo único que quiero es que si yo le pregunto que él es el color de la camisa de Karen me digan un ejemplo her tissue is pink solo eso y así yo le voy a preguntar a esta persona bueno esta persona le va a preguntar algo a la otra persona como un ejemplo can you tell me please what's the color of now glasses me pueden decir his glasses are black hola me escucha si le escucho seriñita melissa creo que tiene problemas con el audio no se preocupe está bien creo que es la tormenta hola hola y le escucho escucho usted chicos me escuchan ustedes si se escucha se escucha si ya ahora si ya lo escucho perfecto what is the color dígame cuál es el color de la camisa de rocío y me voy a ocupar esta estructura se la voy a poner aquí vamos a ocupar uno de estos con uno de estos tiene que comenzar la oración sí no a a a a a a a a a y aquí le vamos a agregar le voy a dar otra pista le vamos a dejar uno del verbi pero cuál del verbi le vamos a agregar am are is eso y qué color dijimos que era la camisa de la señorita karen pink eso muy bien esto es lo que necesito que vaya haciendo ahora la pregunta que vamos a ocupar es what color is vamos a ponerlo aquí el color what is the color o y vas a decir la prenda ahora quiero que le hagas a alguien de ahí de tus compañeros y le preguntes qué es el color de lo que otro compañero escoja ok sería what is the color o o be sure pregunte preguntele preguntele le damos aquí en a doris preguntele a doris cuáles son el color de las cortinas de yvette puede decirlo doris what is the yvette corteins color color ok repite después de mí doris ajá doris what what is the color the color of yvette corteins ok yvette corteins excelente ajá doris dígame doris hola hola dígame qué color son las cortinas de yvette y le voy a poner aquí un ejemplo vaya vamos a seguir casi lo mismo solo que va a cambiar esto va a cambiar y este también le preguntaron en las cortinas cortinas se escribe corten y se pronuncia corten siempre utilizaría el her sí porque es una chica vaya el me el my es para cosas que son de nosotros el es para cosas que le pertenecen a de quien hablamos ok sería her her corten her corten dit blub por ejemplo cerca vaya el esto lo dijo bien permítame lo vamos a lo voy a escribir que alguien estaba ayudando pero gracias muchas gracias alba tu ejemplo está casi perfecto no 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 va aquí lo puso en singular pero lo estamos preguntando en plural por qué porque si se fijan es una cortina en la que tiene ella y y detiene dos por fin así es que no es un ir que ocupamos del verbo de tubi cuando se trata más de una cosa armar excelente es el que vamos a poner ahí en vez de ponerlo aquí así lo vamos a poner a ser cortes ahora bien ya sabemos que may you diger para que pero si yo le quiero decir un ejemplo permítanme vamos a verlos a ustedes vaya muy bien herbert tengo muchos colores favoritos así que va a estar difícil la respuesta pero digamos que azul y verde también ahora bien para dígame qué color es la tichir del señor herbert señorita alba la tichir no la shield sino a esa que se le mira y debajo vaya no se preocupe vale my tichir is black exacto eso está bien porque tú lo has dicho pero quiero que que alguien más diga que tu camisa la camisa de herbert es black dígame señor aún usted lo puede decir muy bien ejemplo voy a poner aquí cuando vamos a hablar vamos a ocupar de 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 las perteneces de un hombre va a ser diferente vamos a ocupar el verdecito hoy no vamos a ocupar her vamos a ocupar his por qué porque es para hombre me preguntan por qué es decidieron que eso fuera así no lo sé he's 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 black muchas gracias señorita alba vaya cuando vamos a decir a una mujer su perteneces es her podemos decir hey her hair is nice her glasses are so cool her favorite color is pink ahora bien si hablamos de varones hey his job is amazing his shoes are trying I don't know pero vamos a ocupar his ahora bien si yo quiero hablar de mi gato que mi gato tiene una pelota cómo podría decir eso y para eso voy a necesitar a ver a ver a la señorita teresa dígame cómo diría que su gato o su perro tiene una pelota ahora bien en este caso necesita que me diga que la pelota de su gato es azul pero para eso vamos a ocupar its ¿por qué? porque its exacto muchas gracias es para animales y cosas pues decimos decir hey my cat has a a ball it's it's blue oh its ball its ball is blue ahora bien ya vimos ese vamos a ver otro video para poder reforzar esta lección y luego de eso vamos a hacer un pequeño update permítanme que no he compartido pueden ver la pantalla del video yes gracias hi everyone in this class we're going to learn how to use possessive pronouns my your his and her let's get started the first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used what's your name my name is jennifer what's his name his name is michael what's her name her name is nicole what equals what is now let's try to make sense of the possessives we use the possessives whenever you want to express belonging for example my name is john his name is jason her name is mary as you can see on the screen my name is jennifer his name is michael her name is nicole let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept i'll write the pronouns and the possessive so let's see if i want to talk about the pronoun i and express some kind of possessive i'm going to use my for you that will be your for he that will be his and for she that would be her so for example my name is joe your name is jason his name is michael her name is nicole now let's try to put it all together by illustrating some examples my name is joe your name is mike his name is peter her name is jane perfecto chicos que les pareció el video queda un poquito más claro el tema yes dudas yo creo que tienen dudas cuando se refiere a animales it's pero no se escribe con el apóstrofe se escribe así permítame la white así como está aquí el lapicito no lo encuentro bueno es este ese que ve ahí ese es para posesivo es como que usted escribiera la forma contraída del verbo to be con el ir que es iris esto es igual a la forma de contracción iris pero su posesivo solo es hit se entiende o los confundí más si se entiende porque o sea si entendió uno pues que chivo pero también quiero que entiendan todos bueno ya había dos Alba y la otra persona Ivette entendió vamos señorita Carmen entendió gracias Rocío aún no menos no le entendí la verdad vaya que es lo que no le entendió señor aún digamos cuando se refiere a él o a ella vaya acuérdese de esto y va a sonar bien bien extraño y pues perdón ante todo para clasifíquelo para él es con y y para ella es con e uno va a ser así todo simple como la ahí que solo es un palito con una pelotita y ya van a tener va a ser como la que lleva varias puntitas ok solo así acuérdese his para él her para ella ok his her exacto ok perfecto vamos a ver señor Chávez entendió preguntas al respecto bueno lo vamos a repetir nuevamente vamos a poner la whiteboard y esto lo vamos a poner de esta forma permítanme vaya nosotros tenemos los sujetos y como me lo dijeron hace un rato los sujetos pueden ser I you we they otra vez you y she it ahora bien estos sujetos por ser sujetos tienen su forma como decirlo así posesiva si puede que ahorita estén diciendo bueno teacher ya no explico cuál es esa pero podría serlo de nuevo claro y es esta miren I es my vamos a ponerlo my you 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 que hay de we no no se preocupe señor chávez muchas gracias por reportar su problema con el audio or qué hay de they they are they muy bien te dijo are está bien are es para el verbo to be are es solo para el verbo to be para que vos digas un ejemplo they are tired they are from mexico que digas cosas así ahorita estamos viendo los posesivos cosas que se pertenecen a ellos a nosotros a mí a ti a tú a la señorita rocío o al señor naúl y ese son estos que veas aquí no hemos terminado con este quedamos en they they is they para y otra vez you porque tenemos dos you o más singular y el otro exacto y así son los posesivos hay es más you es you we es o repiten después de mí o excelente que se escuche el exacto excelente vamos ya ven vaya esto es envié yo el día de ahora de la mañana una imagen y en esa imagen está un poco más explicado el tema pero voy a buscar más imágenes sobre este tema para reforzarlo pregunto nuevamente y sin miedo al éxito digan yo yo no entendí lo pueden hacer por mensaje privado si quieren pero entendieron vamos a ver si quiero decir que si si gracias perfecto ahora vamos a poner a prueba su conocimiento con un knowledge check y eso está fácil ustedes ya lo respondieron muchos van bien adelantados perfecto necesito un voluntario señorita rocío me puede leer esto por favor claro instrucción use the possessive my you his or her to complete the blanks 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 significa blancos o espacios en blancos muchas gracias señor por su lectura señorita rocío ahora bien señorita karen me puede decir por favor la respuesta de la primera pregunta perfecto my excelente my name is antonio excelente my name is antonio vaya ahora necesito señor christian dígame cuál es la respuesta de la segunda excelente permíteme que quedó medio real her name is nicole y de ahí viene aquí como es aquí señor nahum mire que es hombre excelente michael michael se escribe michael pero se escribe michael 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 his name michael exacto vamos a ver aquí excelente señores puchica para que vean que recios son son bastante pro muy pronto los veo ustedes dando la clase de mi teacher y es necesario mandar el audio con el abecedario y todo eso vaya fíjate que aquí la plataforma te lo va a pedir y si vos puedes lo puedes enviar en un audio excelente sería lo mejor te va a poner el chiquecito igual vos puedes ver el video y pasarlo y no hay ningún problema pero si vos realmente querés tener una mejor pronunciación hacerlo vaya a mí me gusta ver el abecedario y ocupar palabras que yo ya me puedo en inglés ejemplo vaya aquí le estamos viendo este abecedario voy a ir permítame naum dígame una palabra en inglés con a con a a a a una palabra con a o con a 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 perfecto ahora tony dígame una palabra con b i como señor tony que fue lo que dijo black black excelente puede decir a hacen air b hacen black si as en vamos señor herbert dígame un ejemplo con si car si hacen car si se fijan son palabras simples que ocupamos en diario vivir pero nos van a ir ayudando a nosotros por algún momento que me he dedicado por ejemplo un gringo y es bien probable que el señor naum le pase hey what's your name ah naum what naum can you spell it please ay of course my name oh your name herbert también hay algunos nombres que si en inglés la gente no los escucha bien ejemplo a mí algunas veces me han dicho lee porque mi nombre es luis y no se parece en nada cuando le digo luis me dicen ¿podrías deletrearlo? si les digo el as en love you as en united i as en ice cream s en sand muy bien ustedes pueden hacer el audio y enviarlo al grupo si lo hacen perfecto le va a servir de práctica para cuando les pregunten que lo deletreen y lo pueden hacer así ahora bien este video vamos a verlo bueno es un poco largo y la verdad que es bien largo y es más que todo con la comunicación bueno vamos a escuchar al menos el abecedario la mitad del video y luego haremos un review hi everyone in this class we're going to learn the english alphabet we'll do this by listening and repeating let's get started on the screen you can see the english alphabet i would like for you to listen to me and observe the way i move my lips and my mouth for each letter a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z now i would like for you to listen to a quick audio program and repeat a quick very good we'll leave the audio but in the video this video is on the platform it's the number 6.1 it's very important that you repeat it's 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 a lot of a lot of a lot of 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 the i'm a lot a lot of gramatic a lot of of a lot the gramatic is very good but your pronunciation is very bad and it's because i don't do have exercises like this Háganlos, por favor. Si quieren realmente cumplir esa meta de poder progresar, háganlos. Muy bien. Ahora, le vamos a ver. Preguntas o feedback sobre la clase, señores. Que solo nos quedan cuatro minutos y no les quiero robar más tiempo de que les robe ya. Señores, ¿alguna duda o consulta? Sí, señorita, recibe. Solo una consulta. El video siempre escucho cuando la persona que está hablando saluda. Y quisiera saber la diferencia entre everyone y everybody. Everyone and everybody. Cuando él saluda, creo que es saludo para todos, ¿verdad? Hello, everyone. Hello, everybody. Ya me dejó tarea, Rocío. Vaya, ya bien cómo son las cosas. Hoy a mí me han dejado tarea en vez de yo dejarles a ustedes. Pero muy bien. Le voy a investigar eso. Sí. Y lo enviaré. Ahora, señor Cristian, usted tenía una duda o consulta. Sí, con respecto a las, de las plataformas que pide que enviemos los audios, ¿verdad? No escuché porque tengo mala señal. No sé, pero si se me puede aclarar eso. Vaya, la plataforma la estamos trabajando por clase. Muchos de sus compañeros ya las comenzaron a trabajar ellos. Yo lo agradecería si ustedes lo hacen de esa forma para seguirle dando solo un review y ustedes ya tengan preguntas llenamente. A veces nos enseñan, pues, temas y como no sabemos nada del tema, en el momento no se nos vienen las preguntas, se nos vienen hasta que ya lo ponemos en práctica. Por eso, se pueden avanzar, háganlo. Sobre el audio. En esta actividad te dice que vos veas el video y que le grabes haciendo un, o que abres un audio haciendo eso. Déjame ver. En ningún momento te está pidiendo que lo ingreses a la plataforma. Solo te está pidiendo que lo grabes, ¿ves? Y te da aquí un, ¿cómo se le dice? Menciona como una aplicación. Es un sitio web. Bocaro.com ¿Es ahí donde se va a grabar? ¿En ese sitio web? Sí, Pich. Aunque, de preferencia, me gustaría que lo grabaran y lo enviaran en privado a mí. Y me digan, ah, teacher, my name is Tal. And this is my ABC. Sale mejor. Así los puedo evaluar más personalizadamente. Y a la misma vez brindarles a ustedes eso. El feedback que necesitan. E ir con ustedes reforzando esas áreas que van a necesitar apoyo. ¿Les parece bien esa idea? Sí, me parece bien. Ok. No lo hagan algo. Esa sería la tarea del 1.6. Sí, el 1.6. Esa va a ser la actividad. Ahora bien. Alguien se considera muy bueno leyendo. Muy bien. Esta semana no les prometo nada. Porque tenemos que cubrir a la velocidad de la luz la unidad 1 y parte de la unidad 2 mañana, que es jueves. Perdón, miércoles. Y día jueves tenemos que terminar por completo la unidad 2. Si nos queda chance, voy a hacer un ejercicio de lectura, porque nos va a ayudar a todos. Y vamos a leer el principito. ¿Alguien se corta de esa obra? Un saludo. Sí. Perfecto. El principito tiene. Teacher, una pregunta. Perdón que lo interrumpe. Mañana estaríamos viendo lo que es del 1.7 al 1.9, ¿verdad? Porque, este, igual yo voy a comenzar, digamos, a leer lo que es el verbo to be del 1.9. Usted avance todo lo que pueda. Si tú, Herbert, puedes avanzar esta noche, terminar toda la unidad 1 y mañana comenzar con la 2, o incluso comenzar con la 2, hazlo. Yo mañana intentaré, por ley, llegar al 2.3. ¿Por qué? Porque tengo que cubrir dos unidades la primera semana. Y se me es muy difícil porque mi método es, primero, conocerlos. Y así irme apoyando con ustedes y irles ayudando personalmente a ustedes, a la misma vez que lo hago con todos en general. Por eso. Ok, muchas gracias. Excelente. Muy bien, 9 y 1, señores. Vayan a comer, vayan a descansar. Ha sido un excelente día. Fuerzas. Y mañana espero esos audios. Y voy a procurar enviarles las imágenes a la misma hora. Si no, lo siento mucho, pero la voy a enviar antes de irme al trabajo y eso lo hago antes. Bueno, me voy a las 6. Pero no cruzaré. Y la lectura la enviaría, teacher. La lectura la vamos a repasar si nos queda chance el día viernes. Yo le voy a poner ahí una hoja porque va a ser sorpresa. Solo quiero que piensen en un número del 1 al 6. Porque eso tiene 6 capítulos. Y de esos 6 capítulos, si usted me dice, ah, yo quiero el 3. Para el capítulo 3 la voy a poner a leer un párrafo o dos. Pero no se fíjense. Eso es de ese día. Muy bien, señores. No le pongan mucho pensamiento a eso. Que pueda que ni se dé esta semana si no es la otra. Pero avancen en la aplicación. Aprovecho. Adiós y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.